Nosotros pedíamos un adelanto de la cláusula de revisión porque entre que se firmó el acuerdo y la fecha pautada hubo un desbarajuste económico, pero bueno, el gobierno es inflexible en ese tema, así que ese tema no lo logramos y finalmente lo que se logró fue el famoso bono que está dando vuelta por ahí, que los no docentes ya lo habían firmado temprano y bueno, hace más o menos media hora terminó la mesa técnica, porque no es una paritaria, sino que es una mesa técnica en la cual se van analizando distintos puntos y se firmó un bono de 5.000 pesos para los docentes de dedicación exclusiva, 2.500 para los de dedicación parcial o semi-exclusiva y de 1.275 para los de dedicaciones simples. ¿Por qué se hace esta diferencia en el bono? Bueno, se hace una diferencia porque las dedicaciones implican distintas cargas horarias de dedicación. Un profesor con dedicación exclusiva tiene una carga horaria semanal de 40 horas, uno de semi-exclusiva 20 y uno de simple 10 horas semanales. ¿Y esto cómo se va a cobrar? Esto se va a cobrar con el sueldo de diciembre en diciembre y en enero. ¿Se cobra ya con el aguinaldo también? Bueno, esas son las liquidaciones que va a hacer la universidad, seguramente va a ser por planilla complementaria. Ustedes decían, queríamos adelantar la cláusula de revisión. ¿En cuánto vamos a recordar cerraron la paritaria hasta el momento? La paritaria estuvo cerrada entre el 25 y el 26% en función de las diferentes categorías que tiene la universidad y lo que estábamos pidiendo era un reajuste del 16% antes de fin de año que implicaba empatar la inflación. Pero bueno, el gobierno está inflexible con ese tema y evidentemente se seguirá con negociaciones. El 5 de diciembre tenemos una nueva reunión de secretarios generales en Buenos Aires y definiremos ahí cuáles son las acciones a seguir.